Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Bueno, allá vamos. Voy a hacer una nota muy especial después de las elecciones acá en el municipio de Tandil, donde se hizo la reunión, la asamblea del Consejo de Berante, la primera después de las elecciones, donde ya había toda una movida de gente nueva renovando las 10 bancas de las 20 en total que hay. El tema es lo que quiero plantear un poquito es como que la gente vive ajena un poquito lo que es esta realidad, que es la que más define nuestras acciones como ciudadanos. Entonces, si no estamos atentos a lo que pasa acá adentro, dentro del Consejo de Berante, después nos van a sorprender cosas que diciendo, uy, cómo se hizo esto, cómo no se hace esto, falta tal cosa. Nos vamos a estar quejando continuamente. Bueno, resulta que hay varias cosas para tener en cuenta. Me llama la atención de que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo se están en el mismo edificio. Supuestamente son poderes independientes, deberían estar en lugares distintos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uno cuando está trabajando en el Consejo de Berante, de pronto está en el pasillo, se cruza con el intendente. Es como que hay toda una relación de afinidad, pero no... Hola, ¿qué tal? Pero no sé si corresponde, ¿no? Entonces, quiero averiguar si hay alguna ley que impida que los poderes estén en el mismo edificio, tanto el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Está muy lindo todo. Este edificio es maravilloso, ¿no? Por supuesto. Tandil, el centenario de su fundación, la escuela normal mixta José de San Martín, etc. Síntesis de la historia. Bueno, eso para... me niego más tiempo. Entonces la idea es, bueno, que acá en el primer piso se encuentra el salón donde los concejales actúan. Vamos a ver, les cuento con alguno. Acá, este es el salón, este que está acá, a mi derecha. No sé si estará abierto, vamos a ver, no creo que esté abierto, obviamente, ¿no? No, está cerrado, ¿sí? Ok. Bueno, espero lo que... Voy a descansar un poco, me cansa esto. Me voy a ir a entrar para simular un poquito, ser yo un concejal. ¿Qué pasaría si yo fuera concejal y estoy por primera vez... Voy a apagar esto, así lo gasto. Sí, estoy por primera vez en una asamblea y tengo que hablar, ¿no? Pero en esa primera asamblea me proponen un tema para debatir y votar, que es sobre el famoso hotel de convenciones que van a poner donde está el terreno de vialidad. Artículo primero, autorices al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la firma Auro Inversiones Sociedad Anónima, Infine Construcciones Sociedad Anónima, UT, en la licitación pública número 15, el 1 al 23, en la generación a título oneroso del inmueble de vialidad municipal, con destino, complejo comercial, centro de convenciones y usos complementarios, en la ciudad de Tandil, segundo llamado, por el monto de 4.217.476 dólares estadounidenses con 50 centavos. Entonces, en esta primera asamblea tratan ese tema que, muy bien dijeron, es muy importante, tal vez una de las obras más importantes de Tandil en los últimos años. Esta consideración tiene la palabra el concejal Mario C. Valerio. Celebrar la oportunidad de poder adjudicar una oferta que representa un proyecto largamente esperado, no solo por el gobierno, sino por muchas instituciones de la ciudad. Un proyecto que va a generar una dinámica en términos económicos que a nadie escapa. Entonces, yo como concejal, primero, ¿qué haría? Haría una simple observación de las cosas que cambiaría el sistema que, justamente, está encastrado entre los poderes, entre la prensa. ¿Y qué entiende a algún empresario por ahí? Lo primero que le dije en la comisión es que nuestro bloque nunca va a estar en contra de la generación de nuevos empleos, nunca va a estar en contra de fomentar el turismo y, por supuesto, que siempre vamos a apoyar todo lo referido a mayor trabajo y mayor producción. Y ya sé que no lo piensa así, lo digo solo para recalcarlo. Yo no creo que este sea un proyecto del gobierno, creo que esto es un proyecto de Tandil. Entonces, diría, a ver, bueno, acá estamos en la primera asamblea, les agradezco mucho la recepción, fue muy amable todo, pero tengo unas cuestiones que creo que voy a plantear hoy y lo voy a plantear todos los días que yo venga a esta sesión, que creo que habría que cambiar. Como buen liberal, propondría cambios, porque si no hay cambios, entonces, ¿qué tengo de liberal? Nada. Hace cuatro días que asumí la banca como concejal y la verdad es que no he podido estudiar el proyecto como corresponde. Pero, a pesar de que en el 2014, cuando se trató, yo estaba en este consejo, pero eran distintas circunstancias. También en esa oportunidad, la palabra se respetaba, por lo que veo, acá ha cambiado las cosas. Se había hablado que se iba a tratar este expediente el día 29, y no pasó eso. Otra cosa llamativa fue ayer que el expediente, cuando lo empezamos a tratar en la AORP parlamentaria, no estaba firmado. Por casualidad, hoy a la mañana, cinco minutos antes de empezar la sesión, el expediente está firmado con dos firmas. Pero bueno, tienen la mayoría. Se ve que se van a manejar así. Lo que me llama la atención es, bueno, señor, por ejemplo, el presidente Froelich, si no me equivoco, está cerca de 20 años en el puesto y no cambió. O sea que, ¿qué posibilidades hay de reforma, de formas pensadas distintas, de crecer en algo diferente y mejor, si está hace 20 años? Entonces yo diría que, no por salud, ojalá que tenga buena salud siempre, pero tal vez por conciencia, diga, dejo el puesto de presidente para darle un cambio, un aire nuevo a este Consejo de Liberantes. Entonces eso es lo que yo podría proponer todos los días que esté acá. Nosotros estamos vendiendo una tierra, pero le estamos diciendo al comprador qué es lo que tiene que construir. Y no es tan fácil encontrar ese match. Si nosotros quisiéramos literalmente hacer plata, lo hubiéramos loteado y lo hubiéramos vendido para vivienda, porque fíjense en qué zona está eso. Sin embargo, no es ese el objetivo del Ejecutivo, ni de los concejales, que en su momento apoyaron este proyecto. Y en aquel momento se dijo, no va a haber 20 oferentes, tal vez haya 3 o 4. Y yo les digo, 8 años después, que ni hubo 20, ni hubo 3 o 4. Hay uno solo y por eso este expediente está acá arriba. Otra cosa que voy a proponer es que se piense en la instrumentación de un nuevo lugar para hacer las sesiones. O sea, acá yo veo que tenemos esta sala, una es muy grande, más una secretaría que está por ahí. Eso podría tranquilamente ser hecho en un edificio que puede ser tal vez el que están haciendo en Belgrano, que es un edificio, creo que es para control de ciudadanos o para defensa de ciudadanos, no sé muy bien. Miren lo que es este vitro, miren lo que es. Sesión del Consejo de Belante. Recomiendo que la gente lo pueda ver, sobre todo los referentes importantes de Tandil que están a cargo de instituciones como clubes, la Cámara Empresaria, instituciones educativas, en fin, los directivos que manejan distintos focos en la vida cotidiana de los tandilenses, que vean, ahora está por internet, o sea, lo pueden ver el video por internet, puede ser que dure una sesión 3 horas o 4 horas, pero no hace falta verlo todo, lo que uno no puede avanzar, esa es la ventaja de verlo en video, en YouTube. A pesar de que tiene una cantidad de visita, un promedio de 100 visitas, no es mucho. O sea, me imagino que hay un montón de gente que ni sabe lo que pasa en el Consejo de Belante y piensa que después, leyendo los diarios o la información de los medios de comunicación de acá de Tandil, va a estar enterado cuando en fondo sabemos que los canales y medios plenísticos de Tandil tienen pauta oficial, y esa pauta oficial condiciona mucho a los periodistas. No nos queda ninguna duda, está emplazado en un lugar privilegiado y el 13 de la 11 cuando fue planteado, se planteó el valor del único oferente con el valor mínimo que tenía el pliego que era 4 millones 200 y pico millones de pesos, de dólares, perdón, que va a tener un valor económico de una magnitud muy grande, tenga la necesidad de no poder esperar a los nuevos concejales a que tengan la posibilidad de leer este proyecto, de leer el pliego del 2015, el pliego nuevo, las licitaciones anteriores. La verdad que nosotros lamentamos no acompañar, porque lamentamos que no se respete la palabra y lamentamos que no se respete la figura de los 8 concejales, son 10 pero hay 2 que ya venían, 8 concejales, que se sientan en la banca por primera vez y parece que tienen que votar a ojos cerrados, sin haber podido leer semejante proyecto que debido a la historicidad que hizo el concejal Cibar, y él tiene más de 8 años de tratamiento. Lamento que no se haya escuchado nuestro pedido, bueno, estas son las maneras en que aparentemente vamos a trabajar. La primera minoría, la verdad que estoy desconcertada. Bueno, no vamos a acompañar, es tierra de todos y yo, en lo personal, quiero mirar a la gente la cara. Y después, bueno, las opiniones de algunos concejales, la verdad que me parecieron, no acordes, no sé, no acordes, me parece, no estoy de acuerdo. El hecho de que el concejal Mario Sivalieri estuviera casi 20 minutos hablando seguido y más, otros minutos más que habló al final y dando una sugerencia a los periodistas que estaban ahí diciendo, bueno, claramente el título debería ser que hay un enorme consenso de los 20 concejales respecto de la ejecución del centro de convenciones. Creo que ese título es el título del día. Me pareció algo totalmente desubicado. Y también tengo que hablar de los concejales, los dos nuevos concejales de Acción Tandilense y La Libertad Avanza que están unidos, ellos son, digamos, de la vieja, de anterior movida Acción Tandilense, o sea, que no son liberales nato y me pareció un desperdicio. A ver, primero y principal, pedirles disculpas, ¿sí?, a los concejales presentes y también a través de esto pedirles disculpas a la ciudadanía, pero no hemos tenido el tiempo suficiente para poder estudiar a fondo esto, donde ven la importancia y realmente las grandes posibilidades que le van a generar también la presencia de un centro de convenciones que hace años, nueve, si mal no me equivoco en la cuenta, se está solicitando, reitero, no hemos tenido tiempo y por eso pedimos disculpas. No es ni por la afirmativa ni por la negativa, nosotros lo que estamos básicamente es pedir una abstención y pedir más, solicitar un poco más de tiempo para poder estudiar a fondo el tema, ¿sí? Gracias, señor presidente. Disculparse, pedir disculpas, la verdad que me pareció muy flojo, muy flojo la oportunidad de poder decir algo de frente y poder ser las cuatro de la vez y decir, ¿sabes?, yo pienso esto, esto, esto y esto, pero no diluirse pensando que ser bueno, ser así, dócil, ayudan algo a, no, estás conviviendo con gente que está ahí hace años, 20 años y están, pero recontra, acostumbrados a estos manejos, a estas manipulaciones y no van a cambiar un centímetro porque uno se muestre buena persona. hay que ser firme y si no, véanlo a mi ley cómo fue su discurso el primer día que estuvo en sesiones de diputados, ¿no? Fíjense. Ahí tienen otra gran muestra de la inconsistencia, inconsistencia en inflación, inconsistencia en actividad, inconsistencia en empleo, inconsistencia en salario real, inconsistencia con el tipo de cambio, inconsistencia con la tasa, esto es un desastre, esto no lo pasa ni siquiera un alumno básico de macroeconomía, esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política, por lo tanto, nosotros desde la libertad avanza no vamos a aceptar este presupuesto. Y así, bueno, todo, ahora Villaruel también, el Senado se puso firme. Nosotros lo que simplemente queremos es que se respete la voluntad popular, que haya alternancia democrática, que es lo que no ha habido en esta casa y que fue lo que hoy peleamos, fue ponerle un tope al kirchnerismo. Hasta acá llegaron, señores, tenemos que legislar y tenemos que lograr que la Argentina sea un lugar para todos, no solamente para los amigos. Encaró y enfrentó al sistema corrupto que está imperante ahí, que está, que existe. Entonces, eso hay que combatir, hay que enfrentarlo, hay que ponerlo en evidencia. Para someter a votación, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano, por favor. Resulta aprobado por 13 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones. Ah, y después, en todo caso, vamos a ir a hacer una nota allá enfrente al, al complejo este de realidad para hablar, decir sobre el tema de la contaminación. La posible contaminación que puede haber generado tantos materiales en ese lugar durante tantos años. Bueno, y eso va a ser posiblemente mañana. Así que bueno, que sea todo para bien y bueno, listo, estamos todos en orden. Chau, chau.